En el municipio de Envigado, en la reunión, en el encuentro de coleccionistas, de melómanos, de investigadores, etc., en casa del maestro Jaime Jaramillo y hoy tenemos el placer y honor de sostener una charla con un investigador, un expositor que viene de Cuba, maestro Gaspar. Maestro, por favor, cuéntenos cómo es su nombre completo. No sé si quepan en el documental. Juan Gaspar son mismos nombres, primer apellido Marrero, segundo apellido Pérez Uribe. ¿Usted nació en qué parte de Cuba? En La Habana, en el barrio de La Vibora, Viboreño. Bueno. Un honor ser Viboreño. ¿Usted es profesional, matemático, algo así escuché? Sí, me gradué de profesor de matemática de la educación media superior en la Universidad de La Habana, en el año 1972. Ha llovido demasiado desde entonces. Bueno, lo escuchamos ayer y hoy, una interesante intervención suya con relación a la orquesta cubabana. Pero yo le voy a hacer una pregunta muy... a ver si usted la acepta. ¿Por qué no se ha empezado sucintamente un recuento? Yo sé que esto nos tomaría días, semanas, años, de resumir un poco acerca de los orígenes, el desarrollo de la música popular cubana desde el principio del siglo. Pero bueno, aquí tratamos de sintetizar, hablemos de los formatos, de los géneros, de los grandes cultores, las influencias que tuvo la música cubana, pero a manera muy, muy resumida. Por favor, vamos a ver cómo lo logramos, porque la historia es larga. El siglo XX fue un siglo muy importante para la música nuestra, sobre todo a partir de la entrada del son en la sociedad. El son ya se conocía desde el siglo anterior. Hay quien dice que nació en Oriente y que fue llevado a La Habana. Yo pienso que fue un proceso simultáneo que se produjo en varias ciudades, en varias provincias del país al mismo tiempo y estaba proscrito, o sea, legalmente no estaba permitido cantar sonido por prejuicios religiosos, prejuicios raciales. Eso pasó con muchas músicas latinoamericanas y nosotros también. Pero en los años 20 ya la fuerza era demasiado grande, surge el sexteto habanero y ahí empieza la historia, la gran historia del son cubano, que prácticamente opacó con un género que ya venía desde el siglo XIX, que era el danzón. El danzón venía desde 1800 y tanto, 1870 más o menos. Adquiere prácticamente carta de ciudadanía, llega al siglo XX, comienza a desarrollarse, pero llega un momento en que la fuerza del son, quizás por el hecho de haber sido prohibido, fue tan grande que ya en los años 20 era imposible pararlo. Entonces, la atracción de los bailadores comienza a dirigirse hacia el son. Ahí hay un fenómeno social que no puedo dejar de mencionar. Nosotros estuvimos en el siglo XIX dos grandes guerras. La primera guerra de los 10 años del año 68 y la guerra de independencia que se llama del año 95. Como consecuencia de ambas guerras, la población cubana prácticamente se diezmó y cuando se llegó a la década de los años 1920, creo que el 60 o el 70% de la población tenía menos de 30. Lo que significa que todo ese espíritu juvenil no se dirigió al danzón, se dirigió al son. Y ahí fue el empuje. Surge el danzonete porque los músicos de las orquestas charangas, que eran las que tocaban el danzón, se vieron relegados por el son. Y crea Aniceto Díaz, flautista matancero, el danzonete mezclando elementos del danzón con el del son, que tenía como característica que se podía cantar. Había coros. Un danzonete era algo así, como un poco más alegre. Danzonete. Sí, exacto, exacto. Ese es el primer danzonete. Ese es el primer danzonete. Rompiendo la rutina. Más alegre, ¿no? Y se entraba. Sí, porque llevaba incluido el son. O sea, la primera parte era todo danzón. Y hay una segunda parte que ya entra el son. Hay un texto que describe el tema inmediatamente, coro y escribillo, lo hacemos nosotros. Y entonces entra el estilo del son, propiamente. Son como un subgénero, una variante del danzon. Maestro, pero perdóneme un segundito. Yo escuché una musicola, usted debe conocerla, María Teresa Linares. Ella hablaba de changüí, de otros géneros, estilos que eran primigenios. O sea, antes del son, se tocaban con marímbula. O sea, eran como muy típicos, muy rústicos, ¿cierto? Exactamente, sí. A finales del siglo XIX. Sí, exactamente. Eso sucedió no solamente en la zona oriental. En el centro del país había una música muy parecida que le llamaban dancita. Y en la isla de Pinos, que ahora es la isla de la juventud, el sucuzuku. Todo esto, por supuesto, con matices muy diferentes de una región a otra, fue dando origen a una música para bailar, que después se uniría en lo que sería el son. En el caso de Guantánamo, por ejemplo, estaba el changüí, que es otra modalidad que se incluye junto con el Nengón y el Kiribá, que sonaba en esa zona. Y en Santiago de Cuba, en la zona de Santiago de Cuba, el llamado son maracaibo. Por ejemplo, el maracaibo oriental que cantaba Benímore, no está dedicado a mi son maracaibo, pa' que lo goces. No está dedicado a la ciudad de Maracaibo, sino a un estilo de son. Si lo escuchas y escuchas el bajo, te das cuenta que lo que está marcando es el son maracaibo, al estilo de las agrupaciones originales de finales del siglo XVII. Maestro, a ver, la palabra son, tengo entendido, corríjame, a ver, es una pócope de sonoridad, porque en inglés song es canción, eso viene de sonido, ¿cierto? Y es un término que se acuñó para referirse a algo genérico, una sonoridad, ¿cierto? Sí, el problema es que surge una manera de identificar que sea breve y que al mismo tiempo reflejara la reacción del bailador al compás de la música, al son de la música. Entonces se aprovecha esa expresión popular y se identifica al género con él. Aquí hay que tener una cápita importante. Generalmente se dice que el sexteto habanero lo único que tocaba era el son. Eso es el erróneo. Yo tuve la oportunidad de escuchar con toda calma las 99 primeras grabaciones del sexteto habanero de los años 20. Y entonces usted se encuentra que a los efectos de la nomenclatura que se le puso después, ahí hay boleros, hay boleros soñados, hay boleros son, hay rumba, hay guabancó y hay conga. Pero el problema es que nos dijeron que me querían ir a vender, sobre todo vender en el mercado exterior. Era muy complicado. Decirle a la gente, esto es un son y esto es una huaracha, no sé si es una huaracha y no es son, no me gusta. Entonces a todo le ponían son. Eso pasó después con la salsa. Pasó exactamente igual. Pasó después en los años 30 con la rumba que se conoció en Europa y en Estados Unidos a partir de músicos como Javier Cuba, por un lado, y la invasión de músicos cubanos que llegaron a Francia y que llegaron a Europa y que invadieron Europa por los años 30. Que entonces todo lo que tocaba se identificaba como rumba. Que era el cliché. Se venía España, ¿no? El término. No, 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 de la religión africana, de la música africana. Pero hay dos palabras, dos connotaciones. El término rumba, el rumbo de las mujeres alegres, ¿sí? Que se refiere, pero es otra cosa, es el complejo de la rumba donde se toca Yambú, Colombia, Huabancó, que es la música yoruba, de tambores, ¿sí? Esas son dos cosas diferentes. Y hay una tercera. Pero en Nueva York hubo un estilo de los años 30 que fue tum-chit, tum-tum-tum-tum-tum-tum. Oye, me queda chit-chit, tum-tum-tum-tum. Eso fue una rumba, ¿no? Eso es. Ese es el estilo de Cuba. Cuba lo que hizo fue potabilizarle la música a los anglosajones. Ah, ok. Porque tenía que quedar muy bien marcadito el ritmo para que la gente lo pudiera seguir. Y entonces a todos le llamaron rumba para que la gente no se perdiera. Sí, comercial, exactamente. y entonces qué pasa para nosotros para los cubanos hay una frase que identifica la rumba la rumba es todos nosotros porque nosotros comúnmente cuando nos vamos de fiesta decimos vamos para la rumba. Maestro una preguntita a ti y me devuelvo perdónenme todos los países latinoamericanos nosotros también aquí tuvimos influencia básicamente de tres versiones no sé ustedes también los taínos la cultura aborigen que llamamos indígena la llegada bueno los españoles que trajeron africanos etcétera básicamente de esas tres vertientes ustedes de dónde creen que tienen las raíces yo no diría el nacimiento porque eso eso la música es el resultado de la influencia cultural que da si eso pero algunos dicen que esa música cubana también tiene raíces influencias haitianas inclusive de dominicanas es cierto por supuesto nosotros no estamos aislados en el caribe nosotros estamos en medio del mar caribe y nos rodean toda una serie de vecinos que por supuesto tienen que interinfluir aquí hay un detalle que yo considero interesante muchas veces se dice que la principal influencia en la música cubana viene de dos vertientes de españa y áfrica y obvian lo que pasó en haití lo que pasó en santo domingo lo que pasó en el sur de los eeuu lo que pasó en la costa atlántica de colombia la américa central todo eso influyó de alguna manera en el desarrollo de la música cubana de una manera de otro qué pasa aquí hay quien hay un profesor en en cuba que queda este ejemplo hay quien piensa bueno pero cómo se demuestra esto en esta pieza musical se ve más de españa que de áfrica o más de áfrica que de españa y eso es imposible calificar es como si usted tomara un café con leche a veces usted toma el café con leche muy oscuro hay de españa pero un poco más de áfrica y está al revés hay que lo prefiero un poquito más claro hay un poquito más de españa y menos de áfrica pero está todo ahí como decía nuestro poeta nacional nicolás guillén todo mezclado además hay una definición de fernando ortiz y habla de que la música cubana es un crisol o sea un recipiente usted funde toda una serie de metales pero que ahí usted echa todos los ingredientes que quiere pero es que esa fundición no termina nunca aunque está en constante juicio esa es la definición de fernando ortiz sobre lo que significa la música muy bien como estamos tratando de resumir esto es nos tomaría tiempo hablemos ahora sí de los formatos surgieron los duetos tríos cuartetos quintetos al principio de los años 20 lo que se imponía era como los tríos conjuntos y había canción lírica que era la que se producía en los teatros etcétera había probado la canción tradicional con un sobre todo dúo de probadores y en general andú yo recuerdo por ejemplo la figura más representativa de aquella que fue maría teresa verá sobre todo por el hecho de ser mujeres y poder imponerse incluso a la juicio del machismo y decidirse a ser artista y me hablan del trío matamoros que surgió en oriente en el año 20 25 y entonces ya en el 28 comienza como se siente nacionalmente por los discos en cuanto a solistas bueno y a tablidero lírico está la obra de de lecona sobre todo y claro como dice simon todas estas grandes figuras que después que hicieron el teatro nacional y desde el punto de vista de las agrupaciones bailables bueno ahí había las charangas que durante mucho tiempo se le llamaron orquestas típicas y estaba en esa francesa influencia francesa violín y flauta violín y flauta exactamente los estetos de son que ya comienzan en los años 20 y dan origen a todo un movimiento que lleva en los años finales de los 30 comienzos de los 40 a la era de los conjuntos pero paralelamente ya a finales de los años 20 por influencia del teatro norteamericano comienzan a padecer las grandes bandas en cubo y una de las primeras en que se popularizarse fue la orquesta de los hermanos Castro a finales posiblemente en 1929 hay cortos que los vi precisamente en casa de jaime jaramillo hay vídeos de esa época de la orquesta de hermanos Castro formato jazz band formato ya pasa que podemos decir lo mismo nos ocurrió nosotros o sea que para entender la música latinoamericana del caribe hay que remitirse a la influencia que estuvieron las bandas de dixieland y las bandas de swing claro en el formato porque además mira pasa una cosa en méxico por ejemplo en méxico las charangas casi nunca pudieron triunfar porque los mexicanos no aceptaban la flauta los mexicanos querían las trompetas a méxico tiene una escuela de trompeta extraordinaria un ejemplo los trompetistas que tocaron con damas super esprajo es como decimos los cubanos la tapa al pomo y por ahí fíjate que jorrin llega con su orquesta a tocar el cha 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 ya en los años 50 y llega graba y tiene que regresar a cuba a buscar los trompetistas y se los lleva y los incorpora a orquesta y ahí fue donde la orquesta es horrible por la influencia bueno méxico está prácticamente al lado de los estadounidenses así que el jazz les llega muy de cerca entonces esa predilección que tenían los melómanos mexicanos los bailadores mexicanos por las trompetas hizo que por ejemplo cuando se toca danzón en méxico no se toca con charanga como se toca en cuba se toca con manzón era la zona de la harina y la avanzó en la salida de azonet de perdón y la zona de la salida es como debí decir es un reflejo de la orquesta típica cubana del siglo 19 pero con una característica muy subigénero cuando tocan la clave del del danzón no tocan el sinquillo escucha las grabaciones y tocan así el danzón la clave de eso es increíble en vez del sinquillo que en vez del sinquillo en vez de eso se escucharon las grabaciones y no sólo a serina tomás ponserreyes mariano mercerón fue en fin estamos resumiendo maestro entonces cuéntenos quiénes fueron las primeras agrupaciones formato bajas van que hubo en cuba bueno ya te comentaba que la más la primera popularización fue la de los hermanos castro en cuba hubo una jazz band sagua anterior de la localidad de sagua la gran de la zona central de cuba por la primera que llegó a tener éxito nacional fue la oferta los hermanos cada una fama de hermanos los hermanos palados fue otra los hermanos de batar fue otra y fueron creando su orquesta que precisamente por la demanda de los grandes centros de recreación que atendía a la clientela de mayor nivel adquisitivo y que por lo tanto tenía el patrón cultural dirigido hacia los estados unidos pues pedían orquestas que se parecieran a las orquestas norteamericanas lo que pasa que los músicos cubanos tocaban las cosas que le interesaban a los extranjeros pero también las cosas que les interesaban a los cubanos fueron surgiendo toda una serie de orquestas en esos años 40 sobre todo hay que recordar digamos a la orquesta de julio cueva sobre todo perdón salté un detalle una orquesta que salió de la orquesta hermanos castro que fuera orquesta casino de la paz que aquí en colombia que aquí en colombia me he dado cuenta que la conocen muy bien pero claro es que vino aquí a barranquilla de cartagena exactamente esa orquesta se fundó en el año 37 en el 38 la orquesta hermanos castro se vuelve a dividir y sale otra orquesta que fue la habana riverside que después se quedó como orquesta riverside que duró hasta los años 90 y julio cueva un importantísimo músico cubano que había trabajado con la orquesta de donas piazza y había grabado el manicero con antonio machín en el año 30 hace su orquesta en el año 43 y también empieza a popularizarse hasta que por ejemplo a finales de los 40 comienzos de los 50 sale la orquesta cosmopolita que se considera que fue la orquesta acompañante más importante que tuvo cualquier personalidad que llegara a cuba a actuar en cualquier teatro quien acompañaba era la copa política y ese proceso de cubanización de la camp de la banda norteamericana tiene su culminación en dos bandas primero riverside y después ya no se encuentra la banda gigante que ya él convierte al big bang en un sexteto grande usted escucha la grabación de la orquesta de berni moré y está escuchando un sexteto pero en cubano en cubano no 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 en cubano en cubano volvió cuando volvió en los 10 años que estuvo cantando hasta que falleció lamentablemente muy joven usted escucha por ejemplo los saxofones y lo que toca los saxofones los puede tocar un 3 guajeo si escúchelo para que se dé cuenta de lo que le quiero decir bueno entonces llega al año 59 ya sabemos que hubo la revolución lo que es toda esa cosa casi que aquí en latinoamérica muy poco se supo de la música cubana ustedes allá internamente supongo que qué pasó de donde hablemos del 61 para acá que es bueno a ver hubo muchas figuras que tomaron el camino de la migración pero como hubo alguna mina de música se dan silvestre como la verdolada de los otros en cubano pues enseguida hubo muchas figuras que tomaron su lugar siguieron las orquestas siguiendo los conjuntos surgió una corriente de nuevos ritmos que fue efímera pero demostró que los músicos estaban determinados a hacer cosas no surgió por ejemplo el ritmo mozambique que de pedro izquierdo pero afrocan que fue una aporteosis nacional y a partir de ahí salieron otros salió el ritmo pilón de enrique borne el paca para ganito márquez y mientras surgía todo esto había otros ritmos de menos categoría que sabían entraban etcétera pero seguían por ejemplo el bolero el bolero se siguió desarrollando muchísimo hay hubo boleristas como por ejemplo el dúo de clara y mario tejedor y luis lino orge quino morán fernando álvarez una de las grandes figuras nosotros el cuarteto de aida ya con cierta remodelación porque moray más cerca y el abur que ya habían salido del cuarteto y entonces también se desempeñaron como solistas en los años 60 hay un resurgimiento yo diría que un reconocimiento tácito finalmente del del film que había estado opacado desde los años 40 porque los disqueros no querían canciones tan finas y tan elegantes y tan bonitas porque eso no le interesaba a la gente que iba a los prostíbulos a los bares o a la cantina a poner música y entonces la música de la vitrola era otra de adulterio de engaños de infidelidad de tragedia y entonces fue el conjunto casino en que con el que comenzó a grabar esas piezas musicales no lo hizo nadie más muy poco se dedicaron a hacer eso pero en los 60 hay un resurgir de la vida nocturna en la banda surgen clubes pequeños donde quiera por los cinco o seis pesos podía pasar una noche a ver por ejemplo a pacho alonso mecherezada o podías ver en el imágenes a elena burke o podemos o sea estaba todas las grandes estrellas en esos pequeños caballos y en ese movimiento surge resurge el film y ahí por ejemplo hay figuras como su máxima representante que es elena burke como intérprete con temas como cántalo sentimental que fue fabuloso y todo ese movimiento se fue dando por los años 60 claro ahí pasó una cosa que de cierta manera nos trastornó un poco creo que fue la política de difusión que hubo un cierto error de apreciación se prohibieron en las emisoras cubanas la difusión de música extranjera sobre todo en inglés se prohibió y entonces cuando ya llega el momento en que la juventud está pidiendo la música que se estaba viendo en otras partes comienzan a surgir en esos mismos cabare habaneros los cantantes que interpretaban al estilo de los baladistas de europa de los años 60 por ejemplo una gran baladista que tenía un vestuario muy parecido al de limpia mar de estradas y eso extraordinariamente popular en aquellos cabareos y poco a poco fue entrando la corriente de la música pop internacional que sucedió que cuando ese torrente entró como un dique que se extraña pues la inundación fue tan grande que prácticamente en finales de los 60 comienzos de los 70 se produce prácticamente una se opaca hay un boom de esa música y se empieza a opacar la música bailable cubana y ahí surge un fenómeno que prácticamente revolucionaría la música cubana para bien para etapas posteriores que fue por el surgimiento primero de changüicheica o changüiche 68 y después del sombo por juan formato primero con la orquesta revés y después cuando él decide el 4 de diciembre del 69 hacer su orquesta bueno aquí no podría tomar mucho tiempo pero vamos a hacer una preguntita con relación a lo que está pasando esta semana aquí en la ciudad de medellín maestro resulta que usted sabe aquí hay coleccionistas en colombia bueno ahora mucho soy músico pero también me gusta la música cubana y colombiana etcétera agradecemos mucho muy bien pareces yo ahorita hablaba con dos no sé cómo llamar de salvaguardianes de la música antillana del caribe cubana etcétera bueno ustedes saben que en colombia nos gusta mucho la música de cuba y hay muchos melómanos conservamos eso pero resulta que aquí adoramos entre comillas la famosa sonora matancera usted vino aquí damos una charla y nos dijo oiga pero ustedes ahora la sonora matancera pero también no crean que es lo único que hubo en cuba en los años 50 la resúmanos por favor usted nos habló de la cubana entonces uno conoce la sonora como un formato instrumental que tenía dos trompetas primera y segunda algo así como quien de un mariachi que tiene primera y segunda trompeta pero bueno es que la sonora tuvo un repertorio y aquí nos hizo un impacto de la música cubana el referente que tiene el colombiano claro no todo el mundo conoce la cubana o yo claro por supuesto pero entonces lo que más nos llegó aquí fue la influencia de bueno de lino de toda esa música porque toda esa huaracha que anteriormente nos llamamos salsa ellos también tocaban guaguancó y todos esos números boleros sí entonces bueno a qué atribuye usted considera porque ese impacto es la sonora matancera yo no creo que va a ser aquí en colombia en venezuela sí claro claro que el caribe desde el cliente también va por el número de grabaciones o porque ellos invitaron a otros cantantes de latinoamérica aquí tuvimos a ver son pinedos y que también o sea que como quien dice nosotros también decimos pues que si está un compatriota ahí también la sonora de nosotros claro entonces saqueo a que obedece eso mira yo considero que hay precisamente los cambios sociales que se producen en cuba tiene un efecto importante cuando triunfó la revolución la sonora batancera estaba inserta en un panorama donde había muchas charangas muchos conjuntos y muchas bandas que estaban en su acopero era difícil que te encontrarás un baile en cuba donde no hubiera tres orquestas por lo menos entonces por ejemplo en cuanto a las charangas estaba bajando estaba aragón estaba en el gonzález estaba sublime estaba sensación con abelardo barroso en cuanto a los conjuntos estaba el casino estaba el zaratoga estaba chaputín estaba roberto faz estaba después de los 60 entró estrellas y chocolate en fin los obres del callo también toda esa cosa esa playa y entre las big bambos no estaba la riverside estaba la hermano castro todavía quedaban rastros de la copoporita está entraba la orquesta de ernesto duarte entraba la orquesta del maestro bebo valdez y había figuras como beni morero dando la serie orlando vallejo hablando contra era un panorama riquísimo porque además toda esa gente estaba en todos los cabarets del país desde los más encombrados hasta los de quinta o sexta categoría había un cabaret en la habana en las afueras de la ciudad de la habana el cabaret alivar que ahora se conoce como el rincón del bebé y allí se podía ver a ver y moret a ver y moret y allí estuvo ven y moret estuvo vallejo que estuvo faz estuvo fernando árboles estuvo muñeco me viera toda esa gente o sea era un panorama enorme cuando triunfa la revolución que se produce el corte por el bloqueo norteamericano que no nos dejaba entrar nada tampoco salían y como el conjunto sonora matancera fue el único que salió pues ese fue el motivo por el cual se empezó a entender déjame decirte que el hecho de que de que las figuras internacionales cantarán con la sonora con la sonora fue consecuencia de un proceso contractual porque la cico que era la firma para la que grababa la sonora tenía una distribución internacional lograron convencer a los músicos de la sonora de modo tal que sus arreglos fueran lo más simple posible para que pudieran convertirse en agrupación acompañante y pudieran acompañar lo mismo en colombiano con venezolano que un argentino dominicano que un cubano y entonces obligó a los miembros del elenco de la cico los que grababan suelto se agraban como solita por la cico que tenían que grabar con la sonora y entonces eso le abrió a la sonora un desarrollo extraordinario como 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 agrupación musical y claro en el extranjero ya en los años 60 se le considera como el único referente date cuenta que por ejemplo la orquesta aragón fue un fenómeno local de una amplísima popularidad en cuba durante los años 60 hasta que en el 65 por primera vez una delegación después de tantos años artística cubana amplísima que fue a parís en el music hall de cuba y ahí estaba aragón y aragón no volvió a salir hasta el año 70 que fue a japón y ahí fue donde se rompe el dique y empieza a aragón a escucharse internacionalmente en todo el continente asiático en europa en áfrica sobre todo y entonces ya hay una mayor diversificación pero los músicos cubanos apenas tenían situaciones en el extranjero porque las leyes norteamericanas no permitían salir a los músicos cubanos o sea les buscaban la manera de que salieran y entonces si salían no se les pagaba o sea había toda una serie de limitaciones que todavía existen mucho más recrudecidas de muchas otras cosas en este momento pero que desde el punto de vista musical nos afectaron porque ni nosotros sabíamos lo que estaba pasando afuera ni ustedes sabían lo que estaba pasando bueno pero para ir ya terminando no sé si toca este tema de pronto usted me dirá si lo consideramos en nueva york ya iban orquestas cubanas bueno como mayor capital del mundo donde convergían los yaceros todos los latinoamericanos y todo eso se dio un movimiento de música fuerte ellos tenían influencia de la música cubana no solamente cubano obviamente cuba es como la matriz el referente de toda esta música del caribe entonces surgieron otros formatos entonces ya empezaron a surgir movimientos con trombones ya no se hablaba de cha 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 porque era otra generación que pedía un baile más alegre ya no no el bolero si no empezaron a salir la pachanga que johnny pacheco la aceleró un poco más distinta a la de la de davison sí sí exacto entonces bueno se creó un movimiento hasta que el año 72 acuñaron el término salsa pero bueno la eterna discusión es qué diablos qué carajos es la salsa si algunos dicen que es la música cubana disfrazada de son de guaracha y con otro nombre porque la gente nunca ha habido educación musical en el mundo de música popular la gente no distinguía que era un mambo un guaguancó una guaracha un bolero un monso montuno etcétera entonces arroparon todo ese en un solo término como decía pacheco y le acuñaron el término salsa hicieron una película de nuestra cosa latina etcétera entonces aquí la pregunta es para ustedes los cubanos esa discusión en que quedó o sea que que salga yo creo que los cubanos fuimos un poco inteligente en realidad porque debimos haber aprovechado ese apogeo de la salsa y habernos insertado de alguna manera en buscar la manera de una mayor integración entre los músicos cubanos y los músicos latinoamericanos para seguir aportando más cosas respecto a ellos al ser lo que hubo quien lo consideró porque de cierta manera creo que que también tuvo visos comerciales con el hecho de que comenzaron a aparecer muchos discos con música cubana que ya no se interpretaba en cuba exacto con otro nombre y en muchas ocasiones se omitían los derechos de autor o se cambiaban hasta los títulos y entonces eso se le llamó que creo que ese es el miguel otro lo llamó como matancelomanía o algo así la etapa matancelización de la salsa fue como le llamó fila exactamente pero que nosotros teníamos material como para poder insertar nos dimos cuenta muy tarde hay una anécdota que te quiero contar en el año 79 alberto árboles 78 alberto árboles organiza son capos y él tenía la visión del bailador santiaguero el bailador santiaguero es un bailador que necesita un ritmo como dicen los músicos muy antes muy rápido pero el mundo de la salsa no era así y años después cuando empieza cuando se recapacita y nos empezamos a dar cuenta de que realmente lo que estaban haciendo los músicos en gran medida era defender la música de nosotros es cuando él se da cuenta y dice si yo hubiera sabido eso yo hubiera adaptado más son 14 al estilo internacional y hubiéramos tenido mucho más éxito del que tuvimos fíjate que tú hoy en los sones de son 14 de esos primeros años y hoy es alberto ahora y no es lo mismo ya es un alberto que es potable para todos los públicos lo de la salsa que bueno que te aprendiste bien la lección creo que me desarrollé bien en la primera parte de la entrevista porque yo te explicaba que lo del son que lo de la rumba fueron clichés que se crearon a partir de que los empresarios querían vender y como la palabra son vendía y como la rumba vendía y como la salsa vendía yo no podía ponerle a un latinoamericano que no conoce guaracha guaguancó guaguapoque no si ni siquiera muchos músicos entienden la diferencia de los estilos sí porque la estructura rítmica la determinan a veces los golpes de tambor bueno el formato entonces mucho menos en el mundo un latinoamericano europeo va a distinguir una guaracha de un guaguancó de un mambo de un son montuno bueno eso es un árbol que tiene ramificaciones que todavía ni siquiera los músicos entendemos de eso pero bueno eso es otro capítulo quisiera terminar con este pequeño detalle quizás para sintetizar la idea en general se considera que la salsa viene a ser un intergénero donde hay una mezcla de toda una serie de géneros cubanos y latinoamericanos pero que en gran medida el colchón sobre el que se apoya toda esa interrelación es en un buen por ciento sí pero también ha habido aportes en nueva york de la armonía porque ya se influenció mucho palmier y todo eso la parte melódica bueno los trumbones también con otro color otro sí sí los formatos cambiaron todavía hay big bands pero ya más de jazz latino porque la salsa fue más para el bailador el término salsa en nueva york fue más para para el mambero para el pachanguero porque aquí en colombia una orquesta que toque un bolero significa fin fin de la de la velada mientras que en nueva york y en puerto rico y ustedes tocan un bolero es como si fuera normal pero aquí en colombia al bailador le gusta es la pachanga y el mambo o sea pero ya la salsa se ha estandarizado hablo de salsa de estos tiempos de los 90 para acá que se volvió estandarizado o sea lo que llamamos huaracha sí pero anteriormente habíamos otros estilos ya nadie toca que una plena que un jala jala pues de puerto rico y esas cosas y usted usted en mozambique ni mucho menos guaguancó porque esa manera música para músicos pero como se trata de vender lo que más consume el bailador pues es la huaracha disfrazada de salsa claro y entonces bueno maestro pues nada yo quiero agradecerle no sé yo creo que en nombre de todos nosotros usted nos ha venido a dar una charla muy importante acerca de la música esto nos tomaría mucho tiempo pero no se va a buscar porque ya nos vamos ojalá que vuelva sería un gran placer bueno aquí también hay muchos coleccionistas yo la primera vez que llegó acá yo soy el músico investigador pero ojalá que usted vuelva y nos siga aportando a todo esto porque finalmente pues lo que hablamos cuba y colombia musicalmente y culturalmente hemos sido una sola bandera ya de por ejemplo en bolívar en cartagena del caribe colombiano había más relación de cuba del caribe con cuba que con bogotá sí entonces poner por eso es una relación igual también la influencia de aquí para allá y está el libro de josé portacio que la cuba de la música que cubana en la música colombiana en cuba la música cubana en colombia y no son interesantes hermanos y yo quiero yo quiero despedirme nada más si me permite una pequeña reflexión que yo cada vez que tengo la oportunidad la digo yo quiero dar las gracias a colombia a nombre de los músicos cubanos porque ustedes tienen un corazón enorme en el centro del pecho yo apreciado que ustedes en ese grandísimo corazón no solamente conservan la música de colombia y la música latinoamericana sino que se han convertido en los salvaguardas de la música popular y eso nosotros no olvidaremos bueno maestro mil gracias muchísimas gracias personas esto tenerlo aquí uno no